Abrir con una película en Mar del Plata para mí me da mucho orgullo y mucha vergüenza. Mucho orgullo porque forma parte de mi vida, de mi biografía y de mis kilómetros. Y mucha vergüenza porque no soy argentino o no solo argentino, porque sí me siento como argentino. Creo que las nacionalidades no restan sino que suman. Yo nací español, luego un poco francés por estar, rodar y vivir allí. Y ahora también argentino. Y me importa mucho la opinión de ustedes. ¿Qué piensan de mi insolente y tierna mirada sobre este país maravilloso? Los argentinos son de una curiosidad sorprendente, ¿no? Son gente alegre, por supuesto que viene de una herencia, sea española o sea italiana. Pero sobre todo la curiosidad es lo que me sorprende del argentino. La curiosidad, el humor, tiene un humor también con el que me identifico mucho. La alegría, aunque los de Santiago del Estero son gente un poco insimismada, la alegría caracteriza al argentino. Aunque a generalizar cada vez creo que es lo mejor, iba a decir que no, pero sí. Y después algo que creo de herencia española es el valor, ¿no? El coraje. Creo que también eso es argentino y creo que tiene que haber algo con el hidalgo, el hidalgo español. Bueno, PPS Cristal es alguien que para todos los que crecimos en la transición formaba parte de nuestra vista. Y un hombre que no solo tenía un compromiso con la interpretación y con el arte, sino un compromiso político muy fuerte como ciudadano. Y le hemos ido a ver crecer nosotros, envejecer él con nosotros y cómo seguía siendo un referente siempre. No se pasaba. Siempre te preguntabas qué pensará Pepe de esto. Y es alguien que ha pasado por todos los estilos y por todas las tradiciones, desde el folclore al burlesco, por el teatro del absurdo que esta película tiene mucho, hasta el teatro español más clásico o el musical. En realidad es un actor orquesta. Y por eso, por admiración y por amor, de manera insolente decido proponerle este papel al que no podía decir que no. Porque él, que es tan argentino, cayó enamorado del personaje de Santos. Y ha sido un regalo para él poder rodar en esta tierra que ama y para mí tenerle como protagonista. Conozco muy bien el cine argentino y le admiro mucho. Comparto técnicos y amistad con algunos de los grandes cineastas argentinos jóvenes. El clima de Salta es el clima de las películas de Lucrecia. Ella ha contado muy bien Salta, esa cosa de piel. Y es inevitable cuando ves nuestra estancia, piensas en las películas de Lucrecia. Estas familias un poco putrefactas del viejo imperio español que están allá. Estos progresistas de derechas, una cosa extraña, ¿no? Eso está en Lucrecia y está al final de nuestra película. Parte de mi equipo trabajaba, ha trabajado con Lucrecia. La misma productora, Verónica Acura, ha producido a Lucrecia. Ginás es un cineasta extraordinario, como Lisandro. Pero creo que la utilización que hace de la voz en off de la palabra, Ginás es diferente. Es muy gomanesque, que dirían los franceses. Es muy novelesca. Y esta película es antinobelesca, es antinarrativa casi. El humor suspende la moral. Yo creo que se puede bromear con todo, mientras haya ternura. El único punto de vista debe ser la ternura. Y viva Perón, pero evita más. ¡Gracias!